En el territorio indígena Alto Laguna de Draque de Osa se llevaron a cabo dos importantes proyectos. Se trata de la construcción de cinco puentes de caja y alcantarillado, que mejoraron considerablemente el tránsito por la zona, tanto de personas como de mercancías, puesto que anteriormente los pobladores debían pasar varios ríos para poder salir o ingresar al territorio. Para ello se tuvo una inversión final de 229 millones de colones, de los cuales el Instituto de Desarrollo Rural aportó 84 millones y medio de colones y la Municipalidad de Osa 144.9 millones de colones. Las labores se realizaron en coordinación con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI, la cual fungió como enlace con el territorio. En cuanto a la electrificación, en este momento se está ejecutando por el Servicio de Infraestructura del Inder, con una inversión de 157 millones de colones y beneficiará a unas 420 personas de forma directa e indirecta. Actualmente, Alto Laguna no cuenta con líneas de transmisión eléctrica habilitada, por lo que las líneas de distribución llegan hasta la Comunidad de Rillito, ubicada a unos 10 kilómetros de distancia. Por esa razón, el Inder, con el apoyo técnico de otras entidades, se encuentra en la etapa de construcción, el cual tiene la finalidad de establecer un proyecto de distribución de energía eléctrica para las viviendas. Este proyecto permitirá a las familias contar con el servicio de electricidad, mejorando así las condiciones de vida de los habitantes de la localidad y contribuyendo al desarrollo de los proyectos productivos que existen en el territorio Alto Laguna. Para esta hora, se cuenta con el apoyo de instituciones como el Instituto Costalicense de Electricidad, el Consejo Cantonal de Coordinación Institucional de OSA, la Municipalidad de OSA, la Comisión Local Indígena y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación OSA, las cuales aportan asistencia técnica y seguimiento del proyecto. Y el sistema solar ahorita está en muy mal estado. Entonces, más bien, lo que ocupamos es que llegue la electrificación para que nosotros tengamos un mejor acceso a las comunicaciones, porque en realidad, si no llega la electrificación, estamos mal. Ese es punto número uno. El punto dos de los puentes. Le doy gracias al Inder por apoyarnos juntamente con la municipalidad para desarrollar los cinco puentes que se llegó a construir. Y ya ahora tenemos un buen paso para salir afuera, para mandar a nuestros hijos al colegio y que la buceta todos los días llegue a recoger a los estudiantes. En Alto Laguna, en el Cantón de OSA, el territorio indígena ha tenido la oportunidad de ser partícipe de un proyecto de articulación interinstitucional con la Municipalidad de OSA. Más de 200 millones de colones nos ha permitido construir cinco puentes que han mejorado el acceso vial a esta comunidad. Pero adicionalmente, hemos invitado a la comunidad para anunciar el inicio de un proyecto de electrificación, que consta de más de 10 kilómetros de tendido eléctrico, que permitirá con más de 80 millones de colones tener acceso eléctrico a esta comunidad por primera vez. En materia de competitividad territorial para el Instituto de Desarrollo Rural, este compromiso con los territorios indígenas para invertir recursos que permitan mejorar la condición y calidad de vida se mantiene, se fomenta y se fortalece. Ambos proyectos fueron respaldados por el Consejo Territorial de Desarrollo de la Península de OSA.